vengan para acá no están disparando si para allá atrás entre 123 y 195 no nos va a recortar el cabello a ese no me tiro pero es francazo se llama no pepe coppetazo por lo menos de franco de franco de 18 ay mi madre vení tosar mi reña oye escopeta por favor no no estos son los arrozes del diálogo hay que soltar el diálogo es arroz no 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 esto es bala loco bala de que? de todo loco, mediana, chiquita y encima tengo un récord de zombi aqui yo no puedo gastar la bala sabe? porque la bala usan mas gente a lo mejor ustedes se la han robado todo mira ya mola que esta es una escopeta verde ve si no que me la roban tambien mira aqui hay bala por lo menos un poco mas el bala, mira quema bala ay gracias señor mira 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 se lo cambio pero es una escopeta buena se lo cambio pero es una escopeta buena no se lo cambio pero es una escopeta buena que tu tienes? que? 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 los retardados estos que? 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 ¿Qué hace? Disparan de aquí ¿Dónde está? Por detrás, por detrás, por detrás Voy, 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 voy Déjame matar Es que a donde estoy de estado Dale, dale, dale Es que el tipo está abajo este Estoy bien Estoy bien ¡Verdad! Mierda loco Me vas a rematar legraciado Y mira el me esta viendo es lo mejor Si el este enfrente tu iba a ver Que lo que el esta haciendo loco Hay dedo loco Me esta viendo ya loco A donde el va Mira ese para donde va no Este se mató ya loco Baja ven baja 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 Va 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 Ven 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 El tambien no se tiene el balón loco Coge el vaino samuel coge el vaino rapido y cura Yo tengo Mamá voy por tu pobre Y el diablo te cogio de nieve Me salio una vena de zombi loco con la cara Que leal Mierda esto esta mierda Mierda esto esta mierda Mierda esto esta mierda Va a quedar con el monstruo que estaba ahí Que que era el jugador Ya el loco Dejate de cuba No hay más monstruo que esa gente loco No importa el jodio escudo Le que importa Lo loco dime Cogiste el cudo Cogiste el cudo Cogiste el cudo Te cubriaba 150 Loco no joda loco Que cudo de pinga loco Es lo que esta hablando Tu eres loco Quien este Quien este Ah Hay gente ahi Si que vengan no maten Ya no queremos esta aqui Estamos asustados Tengo 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 Deja esta bailando Mi salvacion Mi salvacion Y tiene un reloj de cuba Loco Tiene domine el cuba Tiene domine el cuba Tiene domine el cuba Tiene Tenia 6 Te soltó Tu lo dejaste ahi Te soltó goma Y ahi esta Seis No 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 Estas haciendo Estas patrullando esta gente No Pero mira Hay 3 gente Viene samuel Si Y una chequeando Miramelo Cuidao Estamos ahí Te pongo a tu piso Va ni li Ya che Era él con la pitolita Era de una vez No tengo bala Se me sucio le di a todo esto mira le di pero le di no pero cuánto hay hay y tú esa gente loco donde salieron no lo que se pasaron ahí no se pasaron ahí se metieron 20.000 gente loco ahí a jugar y no estoy hablando con nadie verdad con ustedes que estoy hablando gente de youtube en la que me di en vez de una cosita bonita para ganar a la amiga me voy a poner y vamos poniendo todo esto no 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 a la presidencia que se diga son dos pauna Ah, pero por el pico me van a delatar por el pico Por la mochila también ¿Y cómo se dio cuenta el pico que yo llevaba? Bueno, misterio de la vida Tú sabes, enano Deja un like, enano Pongan hashtag enano ahí abajo Dique hashtag Pongan ahí, comenten ahí enano El enano, comenten, comenten todo El enano, el enano, el enano Y Luis, pongan Luis, Luis, Luis A ver No, pongan el enano nada más Así es la vida Ay Dios Así es la vida ¿Y el otro? ¿Y el otro? Vamos a ver We're going with you Vamos a ver ¿Qué es lo que hacemos? Vamos para allá How will play this game bro? Yo Ok, yo, pero te relacionas yo catrasca aca 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 ne un r hint Cuidame almas Give me Gone, gone I'm dead Gone En serio Que desgracia Y lo es el único que esta vivo Vamos a curar Amigo Tripawoski Digo ve a matarlo Eh Luis voy por ti Voy a curar El que me mataron Te estan curando Bueno Tripawoski Arracia Me mataron Ya abajo hay gente A mi A mi me mató un mosquito Un mosquito que me pico Eh Un mosquito me pico No voy a hacer la mejor arma La que tiene Samuel ahora La mejor de todita esa Bueno ya no jodimos No jodimos Tío Yo voy a poner vaina aquí Si rompen la pared Dile ese pato Pero que Remátalo remátalo Pico Pico Yo Yo quería que era dos de vida Pensaba yo que era dos de vida Se rompo la pie Si 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 se queda dos de vida Porque ya esta mañana Se maté Casi mató uno Que se quedó a uno de vida El pico El pico Pónganse la capa roja Yo no tengo la capa roja Yo no tengo la capa roja Una ametralladora Una ametralladora Ponte la ametralladora Ponte la ametralladora Y ponte el machete Yo tengo el pico El hacha Congelado Mira yo tengo la galleta Tengo el machete Tengo la Una que no tiene nada Ponte el machete Ponte el machete Es como para recolectar Pokémon mejor Ponte el machete Tengo la capa Oche ese Ponte el machete Me voy a llevar esa Que te digo Como para recolectar Pokémon Y tu la vas a ver Como es Mira tu Yo creo que no se ve ahí Se ve Tu la voy a narrar Ponte el machete Ponte el mismo pico Yo me puse el pico El pico del loop Yo tambien me puse el pico del loop Yo tengo el hacha congelado ¿Cuál es eso Samuel? Un blanco Al pico congelado ese Al pico congelado ese No un blanco Ponte el trineo ese Dice el hacha congelada Y poneme el tonuck tambien Vamos a ponerlo tonuck Vamos a ponerlo tonuck Entonces El paracaide Vamos a ponerle Yo tengo un paracaide Que tira música Yo tambien Todo el mundo lo tiene Yo tengo uno como que de guardia asi Yo tengo uno como que de guardia asi Yo tengo uno de De hielo De hielo No de hielo Osea de hielo Ahí esta Puerta real esa man Ay, tormenta de nieve te llamo Esperense Cual es boton Pizza, pizza Venda pizza Es un tipo que tiene Tiene una zanahoria arriba Tengo esa mochila Luis Tiring Casi me la pongo Yo me acuerdo cuando yo me la grababa por esa mochilita Yo también Si Estoy anti-Feli Lo que no estoy ahora Triste Diga yo lo que tiene el novia Yo ¿Qué es eso, Lely? ¿Por qué tiene el brazo así? Ay Dios Eso es el demonio que se le ha metido Todos saben que tú no tienes novia Que tú llevas perda adentro No mires a mal me llevas a SCAR A pico, a pico, a pico Esto es una mierda, el SCAR no sirve El SCAR no sirve A pico, a pico Matelo a pico Vamos a andar todos juntos para que no nos mate Loco Acá estamos separados, loco Está mal, pero que te ibas a dejar ese pico Era este pico que te ibas a poner Vamos a soltar pico, suelten todos juntos el pico Maldito lo Como yo lo suelto Eso no se puede soltar Ya lo solté Voy a hacer un buque ahí para ver si lo suelto Ahí dándole a todos los botones al mismo tiempo Pero ustedes no se han brujado Digo que no se van sin pico, se van sin arma Y sin nada Y no pueden recoger No pueden recoger Ni Yo una vez no podía ni picar Ni acelerar Ni acelerar A mi si me ha pasado eso, que no puedo ni parar No puedo A mi me ha pasado también Si Eso no me ha pasado No podía picar, no podía acelerar en ningún carro No podía disparar No podía hacer nada Eso, si está en casa Eh Diremos que hay por el piso picado Pero Aproximo vamos por el piso picado Loco pero, y por que quitaron la marca Ahí ya no se Lleguen a hacer por este hueá Como pa 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 Onde yo puse la marca Ah, pa allá Bueno, vamos Yo iba pa allá Al centro de esa verga Pero ¿Cuánta gente se tiran aquí? Yo no sé Pregúntale Uno por uno ¿Cuánta gente se tiran? Dile Las armas que más odio Me tocó dos veces Ah, pero Luis 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 Luis, tú no Tú no eras asado Sobre Ya matan al otro Otro, mira Yo ya no Ando el Scar Floral Digo, morada La escopeta pesada Luis, vete pa la mierda Loco Que yo le he hecho a casa primero Loco No, loco Yo no vuelvo a poco contigo Loco Tú me estás robando Todo, loco Loco Pero tú Tú dijiste que los Nos tirábamos juntos Lo que yo hice Fue tirarme junto a ti Deja lo que es Loco Yo lo único que tengo Es maldito Sniper Loco Mira, cógelo Loco Yo voy a que me mate Loco Me voy Yo voy a abandonar Dame la gente Mátame 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 Yo te voy a dejarlo Cuidado, loco Él es tan feo Que ni siquiera te quieren matar Loco Loco Hay gente aqui tambien, no maten tambien Samuel, pero yo es afán de decirle el mal a las personas Ahora aqui No, no me vienen ayudando Hay uno por aqui eh, se queda cuidado Si, creo que esta arriba Vienen por la aclara creo Oye, no, aqui no hay nadie, no Si esta arriba A lo mejor se fue No esta arriba a la izquierda O por aqui creo El estará a lo mejor en el otro sexto de aqui arriba Probablemente No puedo no, tu esta afuera eh, a la izquierda esta afuera Vaya a mi Por aqui tiene que estar ¿Que escuché? Yo no soy loco Es que el esta en la casa Ah mira, mira, hay uno ya Ah mira, mira, hay uno ya ¿Dónde? Para acá, para acá, para acá Me dispara No, no, no No, no, no Me dispara No, no No, no No No, no